¡Aquí, aí, aí! ¡Ale, ay! ¡Ale, que te divina la palma! ¡Que quiere, que quiere, que quiere, que quiere! ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya ya! ¡Un modo, un modo! ¡Vale! ¡De aquí! ¡Páreme la música, por favor, páreme la música! ¿Vienes a terminar el programa el espectáculo del circo? ¡Ay, que se vengo a participar con los venidos públicos venidos en la calle! Y si vienes a participar, ¿qué sabes hacer? ¡Ay, yo soy saludante! ¡Qué lindo cantar! ¡Se alegra al alma y al corazón! Y dime las cosas y cantas, ¿qué es lo que cantas? ¡Canciones! ¿Qué es lo que sabes hacer en el circo? ¡Ay, no! La verdad, la verdad es que yo soy prueba! ¡Me encanta la poesía! ¡Me gustan los versos! Es más, te voy a enseñar a unos españoles que son muy lindos, muy bonitos y dicen ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Qué viva España y qué viva Sevilla! ¡A mí me gustó buena que vende cortina! ¡Olé, olé! Anoche soñé contigo y soñé que tú me besabas, pero cuando desperté... ¡Era el chancho que me languideaba! ¡Veo que no sabes hacer nada de nada! ¡Ay, pero usted no me da una oportunidad! ¡Ay, ahora para qué! ¡Es que la verdad, la verdad, la verdad es que yo soy músico! ¡Ajá! ¡Ahora dicen que eres músico y si eres músico, ¿qué es lo que tocas? ¡Todos los instrumentos! ¡Por ejemplo! ¡Por ejemplo, yo toco trompeta, trombón, saxofón, clarinete, tritón, toco el bajo, con el trabajo, sin trabajo, con el cuerpo, con el cuerpo, con el cuerpo, con la puerta, toco los timis, hago el corriente. ¡Ah! ¡Eres completo! ¡Te voy a mirar Cachipuchi porque acá en el circo hay una señorita que es maestra y profesora de música! ¡Ella tiene un montón de instrumentos, la voy a llamar! ¡Instrumentos! ¡Dice que es músico! ¡Anda y elige el que más debute, el que más conozca! ¡No! ¿Sabe lo que es eso? ¿Qué es lo que es? ¡Una guitarra! ¡Una! ¡No! ¡Eso se llama saxofón! ¡Repite conmigo! ¡Saxofón! ¡Saxofón! ¡San-chi-chon-pa! ¿Lo sabes tocar? ¿Y qué le vas a tocar al público? ¡Musica maestra! ¡Musica maestra! ¡Musica maestra! ¡Una pie! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah no lo tengo arriba! ¡Qué suertes! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! 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 ¿Qué te pasó? ¡Casi te pico! ¡Párate de ahí! ¡Lagartija seca! ¡Ven acá! Esto se llama trombón. Para tocar el trombón tiene que tener mucha fuerza y sacar mucho pecho. ¡Pecho! El pecho está acá al frente. Ay, entonces yo tengo dos pechos. ¿Por qué? Sí. ¡Ya! ¿Sabes tocar trombón? Ay, si no sé tomar. ¿Y qué le vas a tocar? Esta canción que yo voy a tocar en trombón se la quiero dedicar a todas las mujeres que vinieron hoy al circo, en especial a las mamitas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡La hermosa rama presente! ¡Cachibuchi! Le va a tocar un tema en trombón de película que se llama... 될é en castellano alegre en castellano El mű engaure viejo pená. ¡Ah! ¡¿Cómo se llama el tema?! Futani. Futani. Futani de la película de Leonardo Vecanzo — o Roro, Roro. Ya, ya, ya! y 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 le podré explicar al público qué tocaste me colmaste me sacaste de mi casilla así que el público y yo queremos que te vayas ¿cierto? ¡ay sí! ¡no! ¡sí, sí, sí! ¡no! ¡sí! ¡no! 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 nomás nomás no le hagan juicio ¿saben por qué? porque Cachipuchi dice que no sabe cantar nomás yo les voy a cantar una hermosa canción de mi médico lindo y querido que lleva por título Abrázame así no molesta más Cachipuchi ¡Hola la victoria! Abrázame Abrázame es de saber ustedes familia que para nosotros los pañazos siempre sigan los niños ¡Hola la victoria! 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 ¡Hola! 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 ¡Hola la victoria! ¡ JENNIE sensational! A continuación te vas a convertir en el payasito orquesta Mira vas a tocar todo este instrumento junto a la vez no, esos son unos platillos que van en la rodilla luego te pones el otro en la otra rodilla para convertirte ya en el payasito orquesta una vez que tengas los platillos puestos, lo vas a hacer bien puente igual que yo, así mira ¡chiii! 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 Vigis! ¿ approaches abriendo y cerrando la pierna, oír ¡chiii! 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 Nada hace bien nada hace bien ¿QUE TE PASÓ? ¡chiii! 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 ¡chii! ¡chiii! ¡chiii! ¡Ay, no quiero hacer esto! ¿Qué te pasa? ¡Hola, Juan Carlos! Juan Carlos te estoy convirtiendo en el payasito orquesta, ven acá, ponte ese cinturón que va en la cintura en musical ¿Ya tienes los patillos? ¿Ya tienes el cinturón? Quédate firme, va el bombo ¿Y este es tu premio? ¡Ay, que hay que payasito! ¡Más para mí! ¡Ay, ¿para quién es? Para todos mis amiguitos, los niños que vinieron hoy al circo para que ellos se lleven un lindo y hermoso en el pueblo mío Mamita, papito, niño, luego les vamos a pasar a los mercados auténticos, originales payasitos cachipuchis para que todos los niños se los lleven a sus hogares y jueguen con cachipuchis que además traen una trompetita de... Tiene que ver el premio de cachipuchis Ahí está tu trompeta y te convierte ya en el payasito orquesta tocando todos los instrumentos juntos a la vez al ritmo al compacto con la música con la banda del público que suene, que suene, que suene, que suene que suene, que suene que suene que suene, que suene Aplausos Aplausos